El Partido Socialista de Navarra realizará en las próximas horas las llamadas a los grupos parlamentarios para sondear su opinión sobre la situación política. Se da de plazo hasta el jueves, que es cuando se celebra su comité regional donde deberá salir una posición definitiva de los socialistas. Todas las miradas se dirigen a los socialistas que han optado por reunirse con los grupos de la oposición menos Bildu y dejar la decisión final para el próximo jueves. Después de todas las presiones a las que el partido está sometido y a las que incluso las personas estamos sometidas en este tema, pues parece razonable que tengamos calma y que tomemos las decisiones con sensatez y con prudencia. El portavoz socialista apela al secreto de lo debatido en el seno de su partido para no revelar el por qué no se sientan con Bildu. Aquí cuando Bildu vota con el Partido Popular no pasa nada. Cuando Bildu vota con UPN no pasa nada en este Parlamento. La decisión del PSN marca la agenda del resto. UPN considera que reunirse con Aralar implica también hacerlo con Bildu, puesto que son parte de una misma coalición. Cualquiera que lleve un tiempo en esto sabe que aquí nada es gratis. Nunca nada es gratis. O sea, nadie da nada por nada. Los nacionalistas critican que se mantenga una política de exclusión y la consideran una cosa del pasado. Los complejos, las exclusiones, como hemos visto en esa ronda que usted se ha referido, pues no están escritas y no las entiende y no las comparte. Y además consideran que son cosas del pasado. El día que se supere la exclusión habrá habido el cambio. Cuando no se supere la exclusión no existirá el cambio. Y por lo tanto esto es un mal signo. No están los debates o las dudas en el número de votos ni están en el objetivo, sino que pueden estar en quién presenta la moción de censura, quién es el candidato, qué gobierno, etc. Bueno, ahí están las dudas. Una posible salida que se ha barajado es que la moción la presente izquierda-esquerra y que el candidato pudiera ser Nui. El momento de evaluar eso será cuando el Partido Socialista diga si quiere moción de censura y si hay condiciones sobre esa moción de censura. En ese momento lo evaluaremos. El Partido Popular pide a la presidenta que lidere el momento y consiga terminar la legislatura con acuerdos. Poner sobre la mesa cuestiones de interés general y dejando a un lado cuestiones de interés partidista para intentar llegar a consensos. Los días siguen avanzando y el plazo último para presentar la moción de censura se acerca. UPN considera que la ronda de contactos es una argucia más para engañar a la sociedad, dicen sobre lo que ya tienen decidido, presentar la moción de censura. Los regionalistas se emplazan al PSN a que diga la verdad. Piensan que están en su derecho de hacer la moción con la imprescindible participación de Bildu, pero dicen que deben hacerlo sin engaños ni trampas. UPN afirma en un comunicado que en Navarra no hay cuentas en Suiza, ni eres falsos, ni exdirectores de Hacienda en prisión, ni tampoco altos cargos del Gobierno investigados por la justicia. Pues que esta ronda de partidos del Partido Socialista Nueva es una argucia más para llamar de otra forma a lo que ya tienen pensado que es una moción de censura y que lo que no cabe duda es que decir que no van a tener contactos con Bildu cuando citan al señor Zabaleta que él mismo ha dicho que es Aralarco al ligado con Bildu, bueno pues que nos vuelven a estar engañando a todos. La posible moción de censura es un tema que enfrenta en Madrid a los dos principales partidos. El PP insiste en que no se debe llegar a ningún acuerdo con Bildu, mientras el PSOE considera que coincidir en una votación no es que haya un pacto cerrado con los adeptales. El PSOE quiere controlar las interpretaciones de los movimientos que realiza en Navarra e insiste en que con Bildu no hay nada. El PSOE y el PSOE dijeron que con Bildu no pactarían nada, lo hemos dicho los dos, ha sido la hoja común en todo momento, se ha dicho aquí y allí, que no pactaríamos nada con Bildu, que no acordaríamos nada con Bildu, se ha dicho siempre aquí y allí. Y para que no queden dudas sobre la forma de actuar de los socialistas navarros, el secretario de organización dice que todo se hace de forma consensuada. Hasta ahora hemos ido de la mano y yo espero que vamos a ir hasta el final, estoy convencido que así será, evaluaremos la situación y tomaremos una decisión. En el Partido Popular aprietan a los socialistas para que desistan de presentar una moción de censura y apelan directamente a Ferraz para que ponga freno a las ideas de los socialistas navarros. Rubalcaba tiene que poner orden en Navarra y no parece que consiga poner orden en Navarra, pero nosotros le pedimos que lo haga y que garantice que el Partido Socialista está del lado de los demócratas y no pacta con Bildu. Debe garantizar públicamente que nunca su partido gobernará una comunidad autónoma con el apoyo de Bildu. La dirección del PSOE espera los encuentros con los grupos parlamentarios para decidir el último movimiento en Navarra. Y ha habido más actividad parlamentaria. La Cámara ha aprobado una declaración institucional que se posiciona a favor de que no se tramite la ley del aborto del Gobierno Central. Además pide al Gobierno de Rajoy que no atente contra los derechos fundamentales de las mujeres. La declaración ha sido presentada por Izquierda Esquerra y ha contado con el apoyo de todos los grupos, excepto UPN y Partido Popular. El Parlamento Foral reclama que se amplíen los derechos reconocidos en la actual ley de salud sexual y pueda practicarse el aborto libremente en la sanidad pública en todo el territorio español. El próximo 8 se conmemora el Día de la Mujer y hoy desde UGT han alertado del aumento de la brecha salarial entre hombres y mujeres, que aquí en Navarra es la mayor diferencia de todo el Estado. Superan 5 puntos la media nacional. Dicen desde el sindicato que la crisis impactó inicialmente en el sector masculino, pero ahora, estos últimos años, afecta sobre todo a las mujeres. Dicen desde UGT que la crisis tiene rostro de mujer, la brecha de género está aumentando y Navarra se sitúa a la cabeza de España. Apuntan a la reforma laboral y a las políticas de recorte como algunas de las causas de esta diferencia. Por ello en Navarra tenemos una brecha salarial del 28,22%. Estamos 5 puntos por encima de la brecha salarial estatal. Debido a la política de recortes en el gasto público que ha incidido en la destrucción de empleo en materia de educación, sanidad y servicios sociales, ser sectores, todos ellos muy feminizados. Los primeros años de crisis se destruyó empleo en sectores tradicionalmente masculinizados, como la construcción, pero estos últimos años el desempleo está aumentando entre las mujeres. Que los buenos años para el empleo en Navarra no conllevaron la igualdad para las mujeres en el mercado laboral, pero al inicio de la crisis económica disminuyeron las diferencias con los hombres al haberle afectado a ellos más la crisis por sus sectores. Hasta que en este último año la brecha entre mujeres y hombres ha vuelto a crecer. Según un informe de UGT, las mujeres no ocupan los mismos puestos de trabajo que los hombres y en Navarra esto es todavía más evidente por la rigidez de los sectores laborales. Que las mujeres no se emplean en los mismos sectores que los hombres, ni ocupan los mismos puestos de trabajo. Así, según los datos de la EPA del último trimestre del 2013, 81 de cada 100 mujeres que trabaja en Navarra lo hacen en el sector servicios. UGT celebrará los actos conmemorativos del día 8 el próximo miércoles con la proyección a las 11 de la mañana del documental Las Maestras de la República, que ganó el Goya la mejor película documental en la última edición de los premios. Profundiaremos sobre este asunto en nuestra entrevista de hoy. Más cosas. Cristín Lagar pone más deberes a España para salir de la crisis. La directora del Fondo Monetario Internacional ha aprovechado su visita a Bilbao para reclamar más reformas laborales y reducir el déficit con impuestos indirectos. El rey don Juan Carlos ha destacado la ligera recuperación económica de Europa. La recuperación se está produciendo a paso decidido y ya sin muletas. La pregunta es si, como el rey, la economía española puede permitirse hacerse la foto sin bastón. Cierto es que cerca siempre hay quien tiene capacidades envidiables que le han permitido salir antes de la recesión, como Francia o Alemania. Aunque, como insiste el gobierno, una parte importante de la recuperación es la confianza. Confianza en el camino andando y esperanza para afrontar el futuro. Eso es lo que quiere conseguir el Foro Global España, en la sala lo más granado del empresariado español, en el escenario la directora del FMI con buenas noticias y alguna llamada de atención. El reto ahora, coinciden todos, es uno. Empeñarnos en el rescate del empleo. Y hacerlo en un entorno favorable. Es cierto que las dificultades no han desaparecido, pero el escenario actual es mejor que el de hace solo dos años. Los grandes empresarios coinciden en que estamos en mejores condiciones para competir. La audiencia de Navarra ha rebajado de cinco años y tres meses a tres años de prisión la condena impuesta a un acusado de agredir a dos policías municipales de Pamplona el 7 de julio de 2011 al paso de la procesión de San Fermín. La sentencia es firme después de que la audiencia haya estimado en parte el recurso de apelación presentado por el acusado. Ahora se le condena por un delito continuado de atentado en concurso con un delito de lesiones y falta de lesiones, concurriendo el agravante de reincidencia. Cuatro personas han resultado heridas esta tarde, dos de ellas graves en un accidente en la autovía del camino sentido Logroño en el término de Ayeri. Ha ocurrido sobre las cuatro y media de esta tarde al chocar un camión contra un turismo en el que viajaba una familia y que podría haber estado parado en el arcén. Como consecuencia del impacto, el coche ha volcado y dos de los ocupantes, el padre y un hijo de 17 años han salido despedidos. Son los dos heridos graves, la madre y el segundo hijo de 11 años han quedado atrapados en el interior del vehículo y han sido rescatados por unidades de los parques de bomberos de Estella y Lodosa. Están en el hospital García Orcoyen de Estella con diferentes policontusiones. Mientras ha durado la evacuación, el carril derecho de la autovía ha permanecido cortado al tráfico. Justamente hoy conocíamos el balance de accidentes correspondientes a los dos primeros meses del año aquí en Navarra. Con respecto al año pasado, baja el número de siniestros, aunque se mantiene el de fallecidos. Los accidentes de tráfico descendieron un 10% en Navarra en los meses de enero y febrero con respecto al mismo periodo del año pasado. Se han registrado 533 siniestros frente a los 595 en los mismos meses de 2013. Disminuyen los accidentes, aunque la mortalidad se mantiene. Los dos primeros meses del año cierran en Navarra con seis fallecidos en las carreteras, los mismos que el año pasado. Las últimas víctimas mortales han sido un hombre que murió en este siniestro múltiple en Allín, en Tierra Estella, otro varón que falleció en esta salida de vía en Aberín y el joven vitoriano de 20 años, atropellado hace poco más de una semana en este aparcamiento de Gorraiz. Las víctimas mortales se mantienen, pero el número de heridos graves disminuye considerablemente, un 77% menos al pasar de 13 heridos graves a 3. Los heridos leves aumentaron un 1,2%, desde los 81 contabilizados en los dos primeros meses de 2013 hasta los 82 registrados este año. Uno de los principales retos en las carreteras españolas es el de acabar con los denominados puntos negros, aquellos puntos y aquellos tramos en los que se repiten los accidentes mortales. Un joven de 27 años perdía la vida chocando contra un camión a la altura de Alqueríes en la Nacional 340. Sucedía el pasado 12 de febrero. Dos días después, otro hombre fallecía en el mismo tramo al colisionar también contra otro camión. Y el pasado sábado, este tramo de la Nacional 340 se cobraba tres nuevas vidas, en el choque en cadena entre una furgoneta y tres camiones. Siempre ocurren al mismo sitio. Cinco vidas en apenas 20 días. Es el balance de un tramo de carretera que la mayoría de transportistas utilizan para evitar el peaje de la AP7. Porque si son carreteras para el interior, que vayan por la autopista. Una carretera cuya velocidad máxima es de 100 km hora, limitada por un radar, pero un punto negro por el tránsito que acumula y los cambios de rasante. Sí que es un punto negro, ¿no? Sí. Y no está señalizado. Los vecinos están cansados de comprobar cómo se cobra la vida de conductores, pero lo achacan al exceso de velocidad y confianza. Si vas a verlo el día que toca, ningún problema. La mayoría pide una solución a las administraciones. En una línea continua yo creo que se evitaría. Normalmente los accidentes suelen ser de madrugada o por la noche, sería el poner al umbrao. En apenas un mes, esta imagen podría hacer historia. Camiones de más de 7.500 kilos tendrán restringida la circulación. Es que accidentes también hay a veces que son de turismo. Tal vez así podamos olvidar titulares como estos. Y mucho ojo con el tiempo, en Navarra se ha decretado la alerta naranja por nevadas de 20 centímetros, espesor en el Pirineo y por rachas de viento que alcanzarán los 100 kilómetros por hora en la vertiente cantábrica. Además, está activada la alerta amarilla por riesgo de aludes. Y no solo Navarra, una profunda borrasca mantiene la alerta a 40 provincias de 15 comunidades. Hay 7 de ellas en alerta roja. Y también estamos muy pendientes de los ríos. Celebra su paso por Castejón. Está en alerta roja por riesgo de desbordamiento. Así que ahora estamos pendientes de cómo baja el caudal por Tudela. Así estaba esta tarde. Las fuertes vivías de los últimos días hacen que volvamos a estar pendientes de posibles desbordamientos. También está en pre-alerta el EGA a su paso por Andosilla. Y hoy se han desalojado las instalaciones deportivas de Orcoyen por un incendio. El fuego se ha iniciado en la zona de las saunas, aunque al parecer no ha sido de grandes proporciones. Los gestores de las instalaciones han determinado el desalojo en prevención porque había mucho humo en la zona. Sosnavarra recibía el aviso a las 10 de la mañana y se ha personado con bomberos de Pamplona una ambulancia que no ha tenido que intervenir y la policía fuera a la. Hoy se ha constituido la mesa de trabajo para abordar el modelo de explotación que se quiere desarrollar para el pabellón Navarra Arena. Diferentes modelos, el público, el mixto o el privado, están sobre la mesa para estudiar cuál puede ser el más efectivo para esta infraestructura multiusos. A día de hoy este que ven es el aspecto que ofrece el Navarra Arena, una instalación todavía por finalizar que esta mesa, conformada por agentes deportivos, culturales y turísticos, buscará el modelo más adecuado para explotar. Un modelo de gestión pública, 100%, puede ser un modelo de gestión mixta, como si existen otras comunidades que ya hemos ido a visitar esas instalaciones, y en tercer lugar un modelo como se ha hecho últimamente en la infraestructura como es el circuito de los arcos, que es externalizar el arrendimiento externo. Unas reuniones que tendrán como fecha tope el próximo mes de septiembre, donde se dará a conocer el ganador del concurso de licitación pública. Vamos a sacar este concurso ahora y en septiembre de este año es cuando tendremos ya tanto la licitación de la obra y posterior obra por las constructoras que salgan adjudicatarias y también hacer público el trabajo que va a hacer esta mesa que hoy se constituye. Desde el Ejecutivo Foral se vuelve a insistir en el actual contexto socioeconómico para justificar el retraso de su apertura. Hay un retraso, por decirlo así, de dos años, pero porque el Gobierno de Navarra ha decidido primar y priorizar algunas inversiones en personas frente a otro tipo de inversiones como puede ser esta. Y pese a eso, solo ha habido un desfase de un 3% de lo presupuestado hace siete años. Seis meses, en definitiva, de máxima importancia para conocer el devenir y el futuro uso del Navarra Arena. Barañain ha amanecido hoy con el aparcamiento restringido ya en marcha. Desde las 8 de la tarde de ayer, hasta las 10 de la mañana de hoy, solo han podido aparcar en las zonas reguladas los vecinos y comerciantes con tarjeta. Aún así, muchos aparcaban sin tenerla y no han sido sancionados porque los primeros días se va a hacer una campaña informativa. La noche de los sábados se puede aparcar sin restricción, así como la mañana del domingo. El Ayuntamiento ha entregado algo más de 1.700 tarjetas y se han colocado paneles informativos del funcionamiento de la zona restringida. Yo vivo aquí, justo aquí en este edificio, y resulta que, claro, si te viene una familia o una abuela o no puedes aparcar, no te dejan. O te tienes que ir allí muy lejos y si una persona mayor a casa o una familia, pues lo veo un poco mal, de verdad. Pues tendrá que poner el Ayuntamiento en una zona en la cual vengas con el coche y puedes aparcar, ¿no? Eso es lo lógico, ¿no? Y si no, pues si te multan, recuerda, ocurriremos o haremos lo que sea, porque yo vengo constantemente con el coche. Ya me encontré con el alcalde y me dijo seis euros al año. Bueno, pues son seis, seis, años, con tal que no sea como esto, que hay que echar, echar, echar. Las matriculaciones de turismos en febrero ascendieron a 68.700 unidades, supone un crecimiento del 17,8% respecto al mismo mes del año pasado. Además, los dos primeros meses del año se cerraron con un incremento del 13% respecto a las ventas de 2013. Al igual que en meses anteriores, desde la entrada en vigor de las medidas de estímulos contenidas en los sucesivos planes PIBE, las matriculaciones efectuadas por los particulares han sido el elemento dinamizador de este mercado. Y hoy ha comenzado el plazo de inscripción para el curso 2014-2015 en las 12 escuelas infantiles del Ayuntamiento de Pamplona con 573 nuevas plazas. Las inscripciones se pueden realizar hasta el día 18 de marzo y 8 y media a 3 de la tarde en el área de Educación y Cultura situada en la calle Descalzos. En el mismo impreso se puede solicitar plaza en las cinco escuelas infantiles gestionadas por el Gobierno de Navarra en Pamplona, que cuentan con 147 plazas libres. En total en Pamplona se ofertan 720 en 17 centros. Como novedades en la baremación, ya no se va a distinguir entre los padres que trabajen a jornadas completas o parciales. Se dará a puntos a los padres que busquen empleo. Les hablamos ahora de la teleasistencia, un sistema que lleva muchos años en activo y que ha cobrado más protagonismo en la actualidad debido al envejecimiento de nuestra sociedad. Su empleo se vuelve fundamental para evitar disgustos mayores en muchos de los casos. Personas mayores de 70 años y con deficiencias físicas o psíquicas. Este es mayormente el perfil de los individuos que cuentan en sus casas con el servicio de teleasistencia. Una urgencia que tiene el siguiente protocolo. La ciudadanía cada vez se va haciendo mayor y existen más problemas de gente que vive sola. Entonces, pues tanto problemas de asistencia, pues porque o se han caído y no se pueden levantar y sobre todo personas muy mayores, pues que se le ha caído el marido, no se llama la mujer. El protocolo que marca el Ayuntamiento, lo que dan la carta de servicios públicos, son tres minutos y se llega siempre bastante antes. Una vez que se socorre a las personas, en colaboración con el Servicio de Asuntos Sociales, se abre un expediente para seguir la evolución del caso en los sucesivos días. Solemos acudir a los días a ver cómo continúa el tema y comunicar con servicios sociales para ver qué medidas se están tomando. Eso sí que solemos hacer un pequeño seguimiento de los casos. Durante 2013 se registraron 48 llamadas de auxilio en Pamplona, 11 menos que hace dos años. Unas cifras que ponen de relieve la necesidad de esta aplicación en beneficio de la salud de los más mayores. Bares y restaurantes navarros ya han sustituido las antiguas aceiteras rellenables por otras alternativas como tarrinas y sobres monodosis o botellas de usar y tirar. Aunque esto aumentará el coste para los hosteleros, la medida ha sido acogida con agrado por los clientes. El pasado viernes terminó el plazo dado por el gobierno central para que restaurantes y bares cumplieran la normativa que prohíbe el uso de las antiguas aceiteras rellenables. Por eso estos locales servían ya esta mañana sus comidas con los nuevos envases. En este caso han optado de momento por botellas de usar y tirar, aunque aún no es el envase definitivo. En este, por ejemplo, cae mucha cantidad. No, no, iremos cambiando, veamos el precio y como vaya a la marcha. Si no hay en el mercado para la demanda para elegir bastantes cosas, tienes que trágate lo que hay porque no hay todavía. Este hostelero ha acogido con agrado el cambio por el engurro que suponía lavar y rellenar las antiguas aceiteras. Eso a pesar de que le supone un aumento del coste. Pues un 20 o un 30%, me imagino que será más caro esto. Encarece la botella y en fin, todo. Los clientes han acogido el cambio con agrado al considerar que los nuevos envases, botellas o sobres y tarrinas monodosis son más higiénicos y además puedes ver la marca del aceite que consumes. Yo creo que es más higiénico, ¿no? Las dosis. Bueno, está bien, por lo menos ves el aceite o el vinagre que te echas y la marca, pero está bien, es una buena opción. Yo creo que lo de rellenar no es lo que debe ser, lo que debe ser es cambiar algo así y cuando se queda un envase vacío pues se recicla. Aunque la medida no afecta al vinagre, la mayoría de hosteleros han adquirido con voz que incluyen ambos y eso que encontrar el envase ideal costará porque el cambio ha pillado infraganti según los hosteleros a los envasadores. En Crónica Nacional hoy hemos conocido nuevas imágenes del salto de la valla de Melilla grabadas por un videoaficionado hace unos días. Este salto de la valla de hace solo unos días nos muestra la reacción de los vecinos de Melilla. Se produce a mediodía y muchos quedan atrapados porque se cierra la frontera a la espera de que llegue la Guardia Civil. La Guardia Civil, ¿dónde está? Mira, ahora, ¿dónde están viviendo? La ciudad se divide entre los que se apiadan de ellos. Mira, mira los cóbrazos, todo eso. Sí da pena porque si ellos están tan desesperados para poder cruzar, porque para ellos esto es la puerta para Europa. Me da igual que haya cuchillas, que hayan disparos. Y los que están hartos de esta avalancha de subsaharianos. La Guinea ecuatoria va a Semelilla ya, todo es una catombe y creo que hay dos mil en el Gurugú todavía, ha dicho un negro. Unos se ponen en el lugar de los inmigrantes. Porque yo vivo tan bien y este pobre ha nacido allí y tiene que penar, saltar la valla. Vienen muy desesperados los pobres. Y destacan que a pesar de los muchos que hay en la ciudad, no crean problemas. Está todo tranquilo, pero hay que ayudar a esa gente. No son agresivos, hasta ahora no hemos tenido ningún problema. Lo que pasa es que se está llenando Melilla. Otros se quejan del coste económico que suponen. Es que los españoles de a pie y los que verdaderamente lo necesitan, no hay ninguna ayuda. Un debate abierto mientras ellos siguen saltando. Y hoy el padre de Mariluz Cortés se ha sentado en el banquillo por una reyerta con armas y disparos. Piden para él 10 años de cárcel. Él lo niega todo. Además de que soy inocente, soy tan torpe que en mi vida he usado un arma, ni sé cómo se usa. Lo decía al entrar en los juzgados de Huelva. Juan José Cortés, el padre de Mariluz, se ha sentado hoy en el banquillo acusado de intentar matar a su tío Antonio, junto a otros cuatro miembros de su familia. Está acreditado durante toda la instrucción que Juan José no estaba en el momento que ocurrieron los hechos en Huelva. Fue en septiembre de 2011. Según la Fiscalía, Juan José discutió con su tío por teléfono y éste llegó a decirle me cago en tus muertos. Ofendido, Cortés le amenazó con quemarle y horas después el clan acudió a su vivienda donde se produjo un tiroteo. Uno es la discusión que yo tuve por teléfono que fue a las ocho y media de la tarde del día 20 y otro lo que pasó en la madrugada del día 21. El único que ha admitido los hechos es el cuñado de Juan José. En su declaración ha reconocido que disparó con una escopeta contra la persiana de la vivienda y después salió corriendo. El padre de Mariluz podría ser condenado a 10 años de cárcel por tentativa de homicidio, tenencia ilícita de armas y amenazas. Sus familiares otros siete años por estos mismos delitos. En nuestro servicio nómina hemos decidido ofrecerte unas condiciones financieras exclusivas para que domiciliar tu nómina sea más rentable. La libreta o cuenta corriente en la que domicilies la nómina estará totalmente exenta de comisiones de mantenimiento y administración. Si usas tus tarjetas te saldrán gratis y disfrutarás de la posibilidad de sacar dinero sin coste en cualquier cajero Servirred Nacional. Y te ofrecemos un descuento del 10% de tus seguros de hogar, vida y accidentes del primer año. Disfruta ya de todas las ventajas que te ofrece tu servicio nómina. El servicio nómina de Caja Rural de Navarra patrocina los deportes. La plantilla que mañana gozará de día de descanso ha tenido un entrenamiento diferente. Los rojillos han acudido al Cubo Spa Sport de Huarte donde han realizado una sesión de spinning y se han relajado en el spa. Todo vale para romper con la rutina y distraer la cabeza antes de comenzar a preparar el duelo ante el Málaga. La primera sesión de la semana suele ser una sesión de recuperación. Entonces, bueno, después de tantas semanas, tantos entrenos, la idea es cambiar un poco la rutina, venir aquí a hacer una clase un poco distinta con una tendencia aeróbica y luego pasar por el spa e iniciar la semana limpios a nivel de carga muscular. ¿Qué habéis hecho? Sí, hemos hecho una sesión de spinning de unos 40 minutos y luego pasar por el circuito de spa acabando un poco en la zona de crioterapia. Osasuna va a ser uno de los temas centrales del programa deportivo de esta casa, tiempo de descuento, donde repasaremos cómo les ayuda a los equipos navarros durante el fin de semana. Como entre otros, la Peña Sport, el presidente del conjunto de Tafallán, Rafa de Lamo, estará en el plató de Navarra Televisión para analizar la complicada temporada del conjunto de la zona media. La Peña Sport empató ante el Conquense y se resiste a bajar los brazos pese a su mala clasificación. Son penúltimos a 11 puntos de la promoción por el descenso y 14 de la salvación. Bueno, todo el repaso esta noche a partir de las 9 y media. En nuestro servicio Nómina hemos decidido ofrecerte unas condiciones financieras exclusivas para que domiciliar tu nómina sea más rentable. La libreta o cuenta corriente en la que domicilies la nómina estará totalmente exenta de comisiones de mantenimiento y administración. Si usas tus tarjetas, te saldrán gratis y disfrutarás de la posibilidad de sacar dinero sin coste en cualquier cajero Servirred Nacional. Y te ofrecemos un descuento del 10% de tus seguros de hogar, vida y accidentes del primer año. Disfruta ya de todas las ventajas que te ofrece tu servicio Nómina. El servicio Nómina de Caja Rural de Navarra patrocina los deportes. Desde hoy hasta el viernes se celebra la Semana de la Energía en Pamplona con la celebración de diferentes charlas en la Universidad Pública de Navarra. Este es nuestro apunte ecológico de hoy. En Iberdrola estamos investigando siempre. Primero con la energía de los ríos. Desde hace una década con la del viento. Somos líderes mundiales en energía eólica. Ahora estamos investigando con la energía del mar. Estamos en el futuro. Iberdrola, estamos contigo. El objetivo es dar a conocer las diferentes tecnologías de generación renovable, así como las principales empresas navarras del sector. Para ello, profesorado de la Universidad que trabaja en el campo de las energías renovables, va a contar el estado actual de estas tecnologías. Además darán una visión cercana de estas empresas y hablarán de su experiencia profesional. Finalmente se va a analizar la relación entre la energía y el desarrollo humano a través de diversas experiencias de cooperación en el marco de las energías renovables. En Iberdrola estamos investigando siempre. Primero con la energía de los ríos. Desde hace una década con la del viento. Somos líderes mundiales en energía eólica. Ahora estamos investigando con la energía del mar. Estamos en el futuro. Iberdrola, estamos contigo. Y los embalses de la cuenca hidrográfica del Ebro se mantienen al 81% de su capacidad, con 6.000 hectómetros cúbicos de los 7.400 que pueden albergar, después de disminuir en un 1,3% su volumen en esta semana. En la actualidad el agua embalsada se encuentra por encima de la cifra del año pasado y supera el promedio de los años 2009 a 2013. Pendiente también del agua en otros puntos de España, como por ejemplo en Jaén, donde las fuertes lluvias de los últimos días y la crecida del Guadalquivir preocupan. Aquí había una carretera. Bueno, de hecho la hay, aunque no podamos verla. Es la que cruza el pueblo de Cotorríos. No se puede llegar al poblado. Un poco más abajo hay un acceso que se puede llegar hacia... Puede entrar con vehículos. Pero para coches turismo no está habilitada. Por ahí no hay quien entre. Además, los 85 niños de este colegio no han tenido clase, algunas casas están desalojadas y tres campings con 400 turistas también han sido vaciados. Tampoco se puede entrar ni salir de la Loma de María Ángeles. Por eso... Se están evacuando a las personas que hay, las que quieren salir. Todo por las lluvias caídas el viernes y el sábado hasta 210 litros por metro cuadrado en 48 horas. Si no vuelve a llover, el nivel del agua podría bajar esta tarde, pero lo peor es que no es la primera vez que ocurre. Esto lo grabaron los vecinos hace justo un año. ¡Por favor, que vengan en busca nuestra! Habría que preguntarle más bien a los vecinos cuántos años llevan pidiendo un puente en condiciones. Piden que se eleven los puentes sobre el Guadalquivir para evitar que esto se repita todos los años. 1 de abril de 1913. Navarra está inmersa estos días en las celebraciones del Carnaval. Mañana se vivirá el Día Grande, el martes de Carnaval, en localidades como Alsazoa o Lanz. En este último municipio, numerosos visitantes han acudido ya hoy a la captura de Mielochín, que mañana será quemado en la hoguera en el momento álgido de las celebraciones. Además, hoy el municipio, en el 50 aniversario de su recuperación, ha rendido un homenaje a los hermanos Julio y Pío Caro Baroja, que con este vídeo que ven, grabado en 1964, contribuyeron a la divulgación y recuperación de esta fiesta, que volvieron a celebrar ya que había sido prohibida en la dictadura. Se les ha dedicado una placa en la plaza. Son personajes misteriosos y amedrentadores. Son hombres talludos que llevan los útiles... Y la gran fiesta del cine americano ha tenido dos protagonistas. 12 años de esclavitud y Gravity se han repartido las estatuillas más importantes. La primera con el premio Mejor Película. Este drama, dirigido por Steve McQueen, se ha llevado otras dos. Mejor productor para Brad Pitt, que levantaba el Oscar tras cuatro nominaciones, y mejor actriz de reparto. Pero esta gala ha tenido otra gran triunfadora. Black Gravity con siete estatuillas, entre ellas, el Mejor Director para el mexicano Oscar Cuarón, primer latino en ganarlo. Su película se alzó con siete de las diez estatuillas a las que aspiraba. No ha habido sorpresas para el premio a la Mejor Actriz, que se la ha llevado Cate Blanchett por su interpretación en la película de Woody Allen, Blue Yasmin, y Matthew McEwan a Hugh se ha alzado con el Oscar al Mejor Actor. Y después del repaso a los Oscar, llega nuestra entrevista. Y vamos a charlar con Marisol Vicente, que es Secretaria para la Igualdad y Políticas Sociales del Sindicato UGT Navarra. Muy buenas noches. Buenas noches. Ya hemos explicado en este informativo, Marisol, que Navarra es la comunidad con la mayor brecha salarial entre hombres y mujeres. Se ha aumentado en este último año. ¿Esto a qué se debe? Bueno, no es que tengamos los datos de que haya aumentado en el último año, porque estos datos son unas estadísticas que se hacen cada tres años. Entonces, la última estadística que tenemos es del 2011. Pero sí que es cierto que todo nos hace pensar que tampoco los datos están evolucionando positivamente y estamos hablando de que en Navarra tenemos cinco puntos por encima de la media estatal. ¿Y dónde habría que buscar las razones para que España esté a la cabeza en este asunto? No, Navarra. Navarra, pero sí. Sí, bueno, pues uno de los temas principales es que todavía en Navarra la segregación ocupacional por sectores está muy diferenciada. Vemos que en el sector servicios, bueno, pues un ejemplo tenemos que de 100 trabajadoras, 81 son mujeres en el sector servicios y sin embargo en lo que es el sector privado, en la industria, en la construcción, en las empresas, mayoritariamente la mano de obra es masculina. Con lo cual siempre sabemos que el sector servicios, o sea, el sector público, las condiciones laborales siempre son inferiores a las que son en el sector privado. Digamos que siga habiendo trabajos de hombres y trabajos de mujeres, ¿no? ¿Qué hay que hacer para cambiar esto de una vez por todas? Hombre, yo creo que es algo cultural, no lo sé, parece ser que las mujeres nos inclinamos más a lo que son todo el tema de educación, cuidados a la dependencia, lo que es todo el tema de servicio público. No lo sé si es ya porque históricamente o por educación nos tiramos a ese tipo de estudios. Son sectores además en los que prima más la temporalidad en el trabajo, los contratos parciales, ¿no? No es una característica que diferencie por sectores, sino yo creo que, bueno, desde la reforma laboral, los contratos a tiempo parcial, los contratos temporales, no sé por qué se están centralizando más en las mujeres que en los hombres. Otro tema que sigue todavía faltando mucho por recorrer es el tema de los puestos de dirección, ¿no? Todavía no vemos muchas mujeres al frente de grandes empresas o teniendo cargos relevantes. ¿Se va avanzando en este sentido? Se va avanzando, pero todavía sí que es cierto que el famoso techo de cristal nos está costando mucho llegar a él. Yo creo que también uno de los motivos que nos cuesta para llegar a él es que las mujeres todavía, bueno, pues llevamos la mochila de ser las cuidadoras, las que nos pedimos las reducciones de jornada, entonces siempre como que tenemos otra escala de valores a la hora de promocionar en nuestra carrera profesional. El tema sobre todo del embarazo, ¿no? ¿Sigue perjudicando a las mujeres? Sí, el tema del embarazo, el tema de los cuidados, el tema de las reducciones, el tema de la conciliación, le damos mucha importancia a la conciliación y luego además pues con todo el recorte de las ayudas, tanto en la ley de la dependencia como en las infraestructuras de la educación de 0 a 3 años, pues eso también están pidiendo muchas veces que nos podamos incorporar a jornada completa y una dedicación pues como la puede tener nuestra pareja. ¿Qué pasa con la ley de igualdad que se aprobó? ¿Se está cumpliendo a día de hoy? La ley de igualdad se está cumpliendo, pero yo diría que más se cumple lo que es en el discurso que en el día a día, que realmente es donde vemos las diferencias y donde vemos que esa ley de igualdad está muy bien, se ha avanzado porque lógicamente hemos avanzado mucho, pero que sí que todavía quedan escollos y que es más en el discurso que en el día a día lo que digo ahora. Por ejemplo, en cuanto a la paridad todavía no la vemos plasmada en la realidad. No, sobre todo, como bien has dicho, en las altas direcciones de las empresas, incluso en el mundo político también vemos que, bueno, siempre además a las mujeres, cuando cedes a un cargo político siempre parece que se te mide por otra vara que se les mide igual a los hombres, se nos exige como más. Se va a celebrar el próximo día 8, el Día de la Mujer. Estas son un poco vuestras reivindicaciones, ¿no? Me imagino, sobre todo en el tema del empleo, en el tema de la igualdad, de la conciliación. ¿Por dónde vais a centrar esta jornada? Nuestras reivindicaciones van, bueno, principalmente pedimos lo que es la derogación de la reforma laboral porque creemos que ha traído más precariedad en el empleo, más desempleo, más pobreza porque, bueno, pues la reforma no ha traído empleo y, sin embargo, el poco empleo que se está generando pues es más precario. ¿Cuáles son los actos que habéis organizado para este día 8 desde el sindicato? Bueno, pues los datos, los actos que hemos organizado van a celebrarse el día 5 y el acto central, bueno, hemos traído a la directora del proyecto, del documental Las Maestras de la República y el acto central va a consistir en la proyección de este corto. ¿Una proyección abierta al público? Van a ser dos proyecciones, una a la mañana que será dentro del acto sindical que tendremos en la sede y otra a la tarde, a las 5 de la tarde, en Cibicán, que será abierta a todo el público. Bueno, pues estos son los actos previstos para este próximo día 8, el Día de la Mujer, por parte del sindicato UGT que hoy ha querido denunciar esta brecha salarial que sigue aumentando entre hombres y mujeres aquí, especialmente en Navarra. Gracias, Marisol Vicente, por acompañarnos esta noche. Gracias a vosotros. Y buenas noches. Con este repaso terminamos nuestro tiempo para las noticias. Gracias por habernos acompañado. Se quedan con el tiempo y con la bolsa. Hasta mañana. Gracias.